Para de día, Marcela. Y ahora que va teniendo el Eferico será otra vez el equipo de La Luz. Aquí está Matías de los Santos, de los Santos se saca la marca de Matías Arezzo. Le va quedando finalmente el balón para donde está el número 8 Viera. Aquí está Viera, Viera que va para Santiago Carrera, Carrera otra vez para Viera. Ya me voy confrontora porque la viene teniendo Viera. Viera cruza, él es la mitad del campo de juego, por eso la va teniendo Rollón y ataca La Luz. Aquí la va jugando Rollón, Rollón con el pase y es bueno. Se va colando Scorza, despalaza la defensa, lo bajaron a Scorza, penal que marca Ferez. A ver qué pasa, deja seguir el árbitro, deja seguir el árbitro. Protesta la gente de La Luz, cuando termina empujando. Finalmente Scorza ante la marca de Menosé. Tiro libre, va a ser ahora para Peñarol. Si es que el VAR no dice nada, Cardona Reyes. Sí, me parece que lo primero que cobran es posición adelantada, que no existe. Me parece que es eso lo primero que cobran. Me parece que no, me parece que no, que está bien en esta oportunidad. Lo decidido por el árbitro del partido, déjeme ver, toca todo pelota. Taller Lara Motos, 25 años en la zona, reparación mecánica, respuestas, torrería y soldadura en aluminio. Estamos de lunes a viernes de 9 de 18 horas en Millán, 4393, esquina La Violeta. Teléfono al 2306-1001, Taller Lara Motos. Estamos casi en 14 minutos de este segundo tiempo. Ya me voy con Joaquín porque a la encarga viene Peñarol por parte de Rossi. Tres cuartos de campo de juego. Pase que viene para Betancor. Ares, para Betancor, a ser el primero. La tiene el juvenil. Se la sacaron, justito el cierre de Viera. Se va a transformar esto en tiro de esquina. Un nuevo córner para Peñarol. Córner de ruedas y el gaucho. Más de 40 años en General Flores y Boulevard. La sutileza del toque de Arezzo para dejar absolutamente solo a Betancor es magnífica. Betancor después no sé qué quiso hacer. Seguieron de atrás, la tocaron. Y él se tira al piso como diciendo me duele y por eso no le pegué. Y ahora, señores, va a venir la ejecución en forma de tiro de esquina para Peñarol. 14 minutos del complemento. Le va a pegar en la esquina de la Campeones del Este con las Julio César Abadí, Sebastián Rodríguez y camisetas carboneras. Va a venir el centro por parte de Sebastián Rodríguez. Viene para Menose de golpe de cabeza. La baja Betancor. Remate de Cristóforo. ¡Oh, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Peñarol, Sebastián Cristóforo. El centro que vino pasado para el segmento donde se encontraba el futbolista Menose. Este para Betancor de espaldas al arco. Lo vio venir a Cristóforo que remató de afuera para colocarla a media altura contra el palo derecho del guardameta. Béndez en 15 minutos de esta segunda parte destraba un partido chivo para el carbonero. El mal dorado, cero para la luz, uno para Peñarol. El goleador menos pensado se llama Sebastián Cristóforo. Y en un partido donde los goleadores no aparecían, en un partido donde adentro de las áreas no pasaba absolutamente nada, pasó de todo en el área, en el córner. Pasó absolutamente de todo. Para mí hasta hubo creo que un penal a favor de Peñarol. La sacaron para afuera. Y en la empanada, sí, en la media luna, apareció Cristóforo. Se afirmó. Se llenó la pata con la pelota. Y gana Peñarol por no hacer. Voy a ser sincero, Cardonar, y voy a quebrar una lanza por Férez. A golpe de vista, en el tiempo real, voy a ser sincero, seguí la pelota, no vi la jugada. Voy a ser sincero. Viendo la repetición, si yo estoy en tiempo real, puedo comerme que es penal. A golpe de vista, reitero. Sí, pero lo cobraste como 10 segundos después. No lo cobraste en el momento. Eso es cierto. No lo cobraste en el momento. Me deja dudas. Señores, arco de la tribuna que da justamente hacia la intendencia de Maldonado. Arco de la tribuna, Roberto Sosa. Nicolás Rollón que se apresta para rematar. Hernán Menose que se retira expulsado. Tiene dos menos Peñarol. Muy caliente el número 13, retira del campo de juego. Arias le dice, macho, andate, dale. Vamos a ver, le va a pegar a la pelota de Nicolás Rollón. Baila Tiago Cardoso, justamente en la línea fatídica. Todavía no da la orden Javier Férez. Puede empatar la luz. Están faltando 5 minutos para el final. La tribuna de Peñarol que le dice de todo a Nicolás Rollón. Ahora sí, da la orden el árbitro del partido. Le va a pegar Nicolás Rollón. Corta carrera, arremató. ¡Gol! 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 Tiene la luz en Nicolás Rollón. El balón que fue a media altura. Contra el poste derecho del guardameta. Tiago Cardoso que se jugó rastreramente. Hacia su poste zurdo. A falta de 5 minutos con un penal polémico. Empata el merengue. Es 1-1 para la luz. Y Peñarol el mal danado. La definición de Rollón es impecable. Todo el nerviosismo que había en la situación a Rollón le importó nada. Él agarró, puso la pelota y ya sabía cuando se puso frente al balón a dónde le iba a pegar. El remate fue notable. La cruzó, definió, empató Peñarol. Con dos hombres de menos. Tiene que jugar, por lo menos para mí, 10 minutos más. Porque van a hacer lo que falta más lo que van a adicionar. Por lo menos 10 minutos más vamos a jugar. Vamos a ver qué pasa. Empatán 1-1. Otra vez con Víctor. Pelota larga que va teniendo desde el fondo otra vez el conjunto de Peñarol. Aquí va sacando el esferico el recién ingresado Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez con la pelota juega. Valentín Rodríguez con este largo pase para Mancilla. Tiene dos hombres menos el equipo que dirige técnicamente a Alfredo Arias. La va cortando Carrera. Carrera que va jugándola para donde está Méndez. Méndez otra vez para Santiago Carrera. Se vino Carrera. Uy, casi, casi. Lo terminaron empomando al número 3. Por eso le va gestando el balón otra vez el conjunto de Peñarol. La va recuperando. Ahora finalmente en la salida en el número 24 es Mancilla. Mancilla que va con el centro. Pasado segundo. ¡Paginó! Y termina sacándola. Finalmente Fagundes recupera Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez que viene para Miranz. Con dos menos juega Peñarol. Ahora estamos en el último minuto de tiempo reglamentario. Pelota que le va quedando ahora Sebastián Rodríguez. Rodríguez para Miranz. Puede venir el segundo. Viene al centro del medio. Está Ferreira. ¡Ay, la pelota que rebotó! En un hombre de la luz. Pide penal la gente de Peñarol. Sale Ramiro Méndez. Y ahora sí penal. Marca el árbitro. Ahora sí marcó el penal. Porque la continuación de la jugada la fue a buscar a Miranz. Y una tontería de Ramiro Méndez genera que esto sea en el último minuto. Martín penal para Peñarol. Sí, una tontería de Méndez. Una tontería. Una cosa insólita lo que hace Ramiro Méndez. Que le da la posibilidad a Peñarol con dos menos de ponerse en ventaja. ¿Qué pasa, por favor, Víctor? Vuelvo contigo. Ahora sí confirmamos la variante. La última fue la salida de la izquierda del número 27. Lucas Hernández para el ingreso de Valentín Rodríguez. La otra había sido la salida de Matías Arezzo para dejarle lugar al número 15 a Zeratarnal. Muy bien, señores. Está detenido entonces el fútbol. Hay penal para Peñarol. La falta de 20 segundos para el final del partido. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. Pero vamos 40 años de ruedas el gaucho. 25% off en llantas deportivas de aluminio. Y además, colectación armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Ruedas el gaucho. 40 años en general, Flores y Boulevard. Vista la jugada Cardoner. Penal, ¿sí o penal no? Clarísimo. Sí. Va a venir, señores, el remate por parte del jugador Sebastián Rodríguez. Es en el arco de la desierta tribuna. Julio César Abadí. Vamos a ver hasta qué minuto adiciona el árbitro del partido, Javier Férez. Taller Vidal. Importamos repuestos nuevos y usados. Reparación y venta de motores y caja de cambio garantida. Gran Capistegui, 30-74, frente al nuevo centro shopping. Teléfono al 2-203-46-03. Alguna charla con el VAR está teniendo el árbitro del partido que todavía no da la orden para que se venga el remate para el equipo de Peñarol. Hay chequeo VAR en este momento por parte del árbitro del partido. Está conversando, les repito, que son Diego Tunayec y Hernán Edas quienes asisten en esta jornada a Javier Férez en la cabina del VAR. Sabe que el penal es clarísimo. Lo que se puede estar viendo es si Milán se estaba cuando arranca la jugada en posición adelantada o no. A ver, a mí voy a serle sincero, Cardoner. ¿Sabe por qué me queda la duda? ¿Por qué? Por el remate inicial del jugador de Peñarol. Porque después quien entrega la pelota a Milán, si yo no recuerdo mal la jugada, repito, estoy hablando a memoria, es un rebote en un jugador de la luz. Es el arranque de la jugada en todo caso. Es el arranque de la jugada donde Sebastián Rodríguez le deriva el pase a Milán, lo que se está revisando. Bueno, señores, estamos en la espera entonces de lo que diga la cabina del VAR. Si están referidos por ahora, preparado Sebastián Rodríguez para ejecutar. Ya pasamos un minuto de tiempo de recuperación. Berner Bergen, 50 años junto a Volkswagen. Concesionario, repuesto, servicio oficial, carrosería y pintura. Visitanos en 8 de octubre de 27.92. Berner Bergen, originalmente Volkswagen. Y ahí no tiene que ir a ver nada el árbitro. Porque eso es tirar una línea y decidir si estaba en obsequio o no. Bueno, señores, la cara de Ramiro Méndez esperando la definición justamente del árbitro del partido. Me da la sensación por la demora que se está teniendo en la situación, Martín, que efectivamente debe estar vinculado con alguna posible posición adelantada de Milán. No sé, reitero, esto lo digo por la demora que se está generando en la resolución de la jugada que efectivamente va a ser penal para Peñarol. Cuando estamos en 47 minutos de este segundo tiempo. Ay, el VAR, por Dios. Le va a pegar Sebastián Rodríguez a la pelota. Es el arco de la desierta Tribuna Madrid. Corta carrera para el 8. ¡Rebatón! ¡Gol! 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez. Copia y pegue el relato del penal del equipo de la luz porque fue a la misma altura, al mismo palo. Y el arquero hizo lo mismo. También media altura contra la derecha. Remató Rodríguez con fuerza hacia la izquierda. Rastrero también se tiró. El arquero Méndez como trona lo hiciera. Tiago Cardoso y en 47 de este segundo tiempo vuelve a pasar arriba Peñarol en la luz 1. El mancha 2. La noche de los Sebastián goleadores en el mancha. Con la clase que tiene Sebastián Rodríguez para definir. Pero me quedo con otra cosa. Me quedo con el grito de bronca. Con el grito de gol con bronca. Peñarol sabía y sabe que no jugó lo que puede. Peñarol sabía y sabe que no dio la talla, que no dio la altura que tiene para dar este equipo. Por eso con bronca lo celebra, lo grita el futbolista número 8 de Peñarol. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uri. Y aquí la búsqueda es... 23 para el Liverpool. Y ahora se viene la luz centro que va de rollo en el medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Machado! ¡Gol! De la luz en Machado. El pase largo que vino buscando lo que era el arco de Cardoso. Dio el rebote y la fue a buscar rollones. Que mandó el centro al medio que era el segundo palo. Sin arquero disponible apareció Luis Machado para picar la cobra. En la noche de Maldonado y decretar el empate del partido. Los cambios que cambian, diría Agustín Recuero. Para que cuando estamos en el 51 del complemento sea 2 a 2 para la luz. Y Peñarol es Maldonado. Y todo tiene que ver con lo mal que marca Peñarol. Todo tiene que ver con lo pobre que ha sido defensivamente el Carbonero. Y con algo que marca también el ir a buscar permanente de un equipo de la luz. Que no ha jugado bien, pero que con vergüenza. Y con el número 9, jugando de 9. Y con el número 16, definiendo a lo 9. Empata el partido en la hora. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Aquí está Rollón reventando. Mático Millán. Le va a pegar el arquero Tiago Cardoso. Le dije que estamos surcando a partir de este momento el minuto número 54. Del segundo tiempo le está pegando Cardoso. Largo balón que va surcando. El cielo de San Fernando de Maldonado. La baja de golpe de cabeza. Finalmente Ferreira. No puede Ferreira con el esférico de la salida. Cero otra vez para la luz que arranca. Ahora por parte de Ancheta. Ancheta que va para Rolloninaz. El tercero arranca. Finalmente el merengue se entra. El medio. Panón que le va quedando para Machado. Gol. Gol. De la luz. Quintana. 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 En el centro que vino por parte de Rollon. Y Quintana. Que parecía que se caía. Parecía que estaba bailando. Arriba de una cuerda en medio de Nueva York. Y logró mantener el equilibrio. Para sacarse la marca de Racky de Coelho. Y quedar de cara al arco. Y marcar la locura. Para que la luz. En la última jugada del partido. Lo gane. 3 a 2. El merengue logra un triunfo histórico. 3 para la luz. 2 para Peñarol. Quintana el héroe de la jornada. Pero a ver. Además hay que marcar que Quintana no tiene ningún tipo de problema con el nervio. Porque adentro del área hizo todo tipo de firulete. Primero para sacarse al jugador de Peñarol que se tiraba al piso para cortarlo. Después cuando le sale el arquero dice. No, ahora no le pego. Voy a esperar un poquito. Y esperó que el arquero de Peñarol estuviera despatarrado. Para tocar la pelota y mandarla a guardar. Quintana el número 30. Sobre el final del partido. Con una asistencia una vez más del número 9. Ahora la luz se pone a ganar. Y le a un batacazo al campeonato. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI Señoras y señores.